Soy del grupo Ojo de Águila 7, soy Delia Inés Rodríguez, tengo 69 años, soy de Argentina, en la provincia de Buenos Aires. En el 2018 me diagnosticaron un agujero macular en el ojo izquierdo, lo que hizo, que hice muchas consultas, todas negativas, que no me daban ninguna esperanza. Una de ellas me ofreció una operación con láser y gas, lo que era tan costosa que no desistí de hacerla. Y mirando por fuego encontré a la doctora Tatiana, que ofrecía videos de sus vivencias, de su vida, de sus inconvenientes visuales, y empecé a verlo y me sentí muy reflejada y me interesé y empecé a hacer los ejercicios. Primero con dudas estaba haciéndolo bien, después con la ayuda de los coach mejoré y bueno, lo tengo incorporado como algo normal ya, los ejercicios, hice corrección alimentaria, gimnasia, toda la ayuda fue muy importante para mí, porque la mejora la tuve en los dos ojos, en el derecho se benefició muchísimo y el izquierdo tuvo un avance importante. Lo que veía con dificultad, leía muy cortado, bueno, puse en práctica todas las técnicas y logré mejorar muchísimo. En la última consulta el doctor me encontró muy bien, el ojo derecho me dijo que estaba muy bien y el ojo izquierdo como él consideraba que no tenía ya solución, me mandó a hacer un OCT y todavía no lo tengo el resultado, pero tengo fe de que va a salir bien, pero yo lo tengo incorporado en mí que estoy viendo bien y los pequeños pasos que he logrado son tan importantes. Tengo mucha esperanza en lograr más y sigo con los ejercicios y doy gracias a todos los que me apoyaron con esta técnica y a los coach, la paciencia que nos tienen, en general a los grupos. Estoy muy agradecida, la escucha es muy importante y ante todo la perseverancia que hay que tener es lo primordial. Demos gracias a la doctora que nos explica y que nos abre este camino, este nuevo caminar. Bueno, gracias.